La manera correcta de nosotros actuar a raíz de un accidente. Ok, choquea a alguien, ¿qué alguien? Lo correcto es que se pare, socorra, llame al 911. Si tiene algún expertín en cómo atender a un accidentado, pues dale lo primero. El 911 es un gran logro que hay que fortalecer y se ha demostrado que disminuye la mortalidad in situ, o sea, en el sitio de la lesión, en más de un 150%. Ahora, si a ti te chocan y te dejan tirado ahí, y a las dos o tres horas es que otra persona viene y te socorre, es posible que tú no tengas oportunidad. Se ve que no hay una responsabilidad, la autoridad se está haciendo de la vista gorda de la problemática, y eso está incrementando la mortalidad. La penalidad más grande que hay, que eso también debe revisarse, dependiendo de lo atenuante, son tres años de cárcel. Se ha convertido en una pesadilla transitar aquí en RD.